¡Hola viajero lovers! En esta ocasión conoceremos la Laguna Encantada de Tecomaxlahuaca, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña. ¡Acompáñenme! La Laguna Encantada de Tecomaxlahuaca es un pequeño pero hermoso depósito natural de agua donde se juntan dos veneros de agua sulfurosa, una caliente y la otra fría, que provocan una temperatura templada y un efecto bicolor en el agua, verde esmeralda y azul. Este vaso hidrológico tiene aproximadamente 50 metros de diámetro y 18 metros de profundidad y según la leyenda local, tiene poderes curativos. No es recomendable la práctica de la natación debido a la profundidad de sus aguas y al suelo fangoso. Está prohibido bañarse con jabón y meter animales a nadar. Existen varias leyendas por lo cual se le puso el nombre a la Laguna Encantada. Una de ellas es que un día se fue a bañar a la laguna un sacerdote y al sumergirse a las cristalinas aguas, el sacerdote pudo observar una jícara de oro que se encontraba en el fondo. El padre le dijo a su sacristán quien lo acompañaba que iría por ella, pero, conforme avanzaba, la jícara se alejaba más y más hasta que llegó al centro del afluente y entonces se formó un remolino que se tragó al religioso, quien no regresó nunca más. Para llegar a San Sebastián Tecomaxlahuaca hay que tomar la carretera federal 190 hasta Guajuapan de León. Es necesario desviarse por la carretera federal 125 con destino a Juxtlahuaca hasta llegar a Tecomaxlahuaca. El tiempo aproximado de recorrido desde la ciudad de Oaxaca de Juárez es de 5 horas. Y bueno, viajeros y viajeras, estamos hoy en un lugar precioso en la mixteca oaxaqueña y me refiero a la Laguna Encantada que pertenece a San Sebastián Tecomaxlahuaca. En la parte de atrás pueden observar por ahí unos patos, además de esta hermosa agua que ahorita de hecho está un poquito sucia debido a que el pasado sismo que se dio acá en Oaxaca, bueno, se derrumbó el cerro. Y eso hizo que el agua se pusiera de este color, pero la realidad es que el color del agua es como entre verde azul y eso hace que esta laguna sea mágica. Ok, me encuentro en otra parte de esta Laguna Encantada aquí en Tecomaxlahuaca, perteneciente a la mixteca oaxaqueña y como ustedes pueden observar en la parte de atrás se ve muy bonito, hay mucha vegetación, es una laguna un poquito grande y hay una laguna para adultos que es esta y más allá atrás está la laguna para los pequeños. Bueno, parte de esta laguna que se hizo posteriormente para obviamente los niños, disfruten también de esta Laguna Encantada aquí en la mixteca. Vengan, tienen que venir a visitar este hermoso lugar porque aquí viene la familia, más adelante les voy a mostrar un poquito de cómo se divierten las familias y los amigos en este bello lugar. Y bueno, como lo comentaba, aquí también vienen familias a disfrutar del fin de semana, un sabadito, un dominguito, a jugar como en este caso, voleibol o si no, fútbol, hay juegos inflables y también de este lado hay varios árboles en esta zona y aquí te puedes venir a sentar un rato, a estar en los columpios, a pasar un rato agradable en este lugar maravilloso. Prácticamente me despido de este bello lugar, la Laguna Encantada, pero antes un recorrido aquí en la zona donde está el chapoteadero, llamémosle así, para los niños y las niñas, que es en esta parte de atrás, es una zona bajita para que pues todos los pequeñines se puedan bañar y disfrutar también. Y bueno, de aquel lado pues observan la Laguna Encantada y atrás está Rubí, quien le agradezco que me haya traído a este lugar y esté conmigo como guía de turista, fotógrafa y todo lo demás. Saludos Rubí, gracias. Y como todo lo bueno termina, ha llegado el momento de despedirme de la Laguna Encantada de San Sebastián Teco Maxlahuaca, en la Mixteca Oaxaqueña. Tienen que venir a este bello lugar porque la verdad es que está muy bonito para pasar un rato agradable con la familia, con los amigos o tal vez solo o sola, créame que se la van a pasar muy bien. Recuerda, tienes que compartir también este video para que más personas se enteren de todo lo bonito y bello que hay en Oaxaca. Comparte, suscríbete a este canal y ven un fin de semana a la Laguna Encantada de San Sebastián Teco Maxlahuaca. Saludos a todos viajeros y viajeras, gracias por ver estos videos, compártanlo, nos vemos pronto.